¿Qué es Hoppock? Hoppock es el primer campus for startups de Latinoamérica. Reunimos aceleración, inversión, co-working, academia y networking en el mismo lugar, con un espacio diseñado para emprendedores de alto impacto basados en tecnologías de información. Hemos acompañado más de 110 compañías durante cuatro años, 30 de las cuales han sido de la mano del proceso de crecimiento y consolidación de Apps.com. 25 de esas 30 compañías hoy generan ingresos para sus emprendedores y empleos para la economía nacional. Equipos como Tapsi, Vanitec, Lysys, Las Partes, Golazos, han sido parte de este proceso de acompañamiento con Apps.com. Tres de ellos han recibido inversión, uno de ellos por parte del Club de Ángeles Inversionistas de Hoppock. Durante 20 semanas nos enfocamos en incrementar las ventas en el corto plazo, mejorar las capacidades para presentarse ante clientes, proveedores, inversionistas y sobre todo, potencializar todos esos talentos que tiene el emprendedor para ser un empresario en el mediano y largo plazo. Nuestro programa incluye mentorías de estrategia y seguimiento, asesores expertos y profesores altamente calificados en áreas de negocios, marketing digital y diseño y desarrollo web y móvil. Desde el año 2011 hemos venido construyendo una red de 42 mentores que hoy en día ponemos al servicio de este programa de Apps.com. Son personas que son consideradas referentes internacionales en la industria, que han vivido éxitos y fracasos durante sus años de vida y que hoy en día son las personas que mejor nos pueden acompañar durante estas 20 semanas. ¡Gracias!